Como bien saben, nos tocaba la fecha a nosotros, en este mes, y bueno, ya realizado, ya terminado, si Dios quiere. Más tranquilo. Más tranquilo. Pero estuvo bueno, vinieron jugadores de cuatro provincias aquí en Buen Carmancó, lo cual no es poco, ¿no? Así es. Vinieron de cuatro provincias, provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis. Llegaron los amigos de San Luis a compartir el día y a visitarnos también. Lo lindo es que fue de muchas localidades, incluso hasta localidades que hace poco, inclusive han comenzado o han retomado con la Jerez, como en el caso de Italo, un chiquito ahí que también estuvo jugando. Es decir, estuvo bastante repartido, ¿no? Sí, vinieron de varias localidades. La verdad que sí, vinieron de Vicuña Maquena, vinieron de Italo, vinieron de General Pico. Bueno, los que están jugando en el PRIX vinieron también Piedrita, vino Amellino. Bueno, la verdad que muy contento, satisfactorio por el campeonato y nada, agradecer siempre a los que hacen posible esto para que el ajedrez no se pare. Y nada, ya terminando y culminando casi el taller, el 28 estamos terminando, continuaremos el año que viene. Y nada, contento. Te puedo decir un poquito los resultados si querés. La categoría sub-8 se ubicó en primer puesto Lorenzo Ali, en la categoría sub-10, tercer puesto para Ángel Algarañá, primer puesto para Agustín Bolo. La categoría sub-12 quedó cuarto puesto Jan Turcos, tercer puesto quedó Feli Origüen. Tenemos la categoría sub-18. Resaltar esto porque sabemos que Ulises es una edad más chica, de 14 años, y bueno, está jugando una categoría más alta. Es lo conveniente para que siga creciendo como jugador y salió segundo puesto, bueno, como te digo, Ulises. Y en tercer puesto quedó Roger Rodríguez. Después en categoría mayor tuvimos dos podios, que fue tercer puesto Jorge Ali, segundo puesto de Batista Lexi. Y en categoría senior tuvimos la grandesa de tercer puesto Roque Ojeda y segundo puesto el grandísimo Rolando. Rolando Herrera. Rolando Herrera, exactamente. Bueno, la verdad que es un gusto que estén participando, ellos que son baluartes del ajedrez de Winkerman Corp. La verdad que sí, a nosotros nos da satisfacción tener esa gente ahí y bueno, y sabes que siempre estamos contentos cuando se llega Rolando, cuando está Roque, cuando se llegan los viejos jugadores a jugar, nosotros nos ponemos como locos y nos gusta, nos ponen muy contentos. ¿Incentivas? Sí, incentivas, sí. Marcelo, hay un nuevo Grand Prix que se va a realizar en noviembre, ¿puede ser? ¿El último? El último está en noviembre, nosotros no sabemos si estamos participando, por ahí podremos ir en algo particular, porque el cierre de talleres aparentemente es el 28 de octubre. Pero bueno, tenemos unos previstos ahí un 5 de noviembre, Maquena, devolverle el favor, tenemos la última fecha del Prix que se va a hacer en traer a robo, y bueno, hay unos sucesos más de torneos, pero bueno. ¿Antes de fin de año? Antes de fin de año. Mediante si se puede ir, vamos a participar, y bueno, si se puede ganar, también vamos a ganar. Marcelo, muchísimas gracias por llegarte hasta el canal, y felicitaciones, en tu nombre a todos los chicos que están en esto de la calle. Dale, aprovecho, aprovecho, porque capaz que sea una de las últimas notitas estas, porque quiero aprovechar para que se sigan sumando el año que viene al taller municipal, los chicos, la gente grande, los jugadores, los jugadores que están ahora, que se arrimen, que bueno, que hemos armado un grupo lindo, hemos armado un grupo competitivo, y nada, invitarlos a que formen parte y a que se acerquen, que acá estamos, estamos para jugar, firme.